Buen día, mis queridos amigos de mi canal de YouTube. Hoy vamos a ver cómo mantenerte en forma cuando dejas de correr o tenés alguna visión. Esta es una de las después. La bicicleta bien alta, lo más alta posible, para no sobrecargar las rodillas. Y en tiempos prolongados, 15 minutos diarios, media hora, a buen ritmo, podés hacer pasadas también, o sea, cambios de ritmo, unos minutos, volver a una velocidad más lenta, intensifica de ritmo. Bueno, esta es una. Esta es otra fundamental. Con esta forma, una vez me lesioné, tuve una faceta de cantar, que duró un año, y me anoté una carrera sin entrenar, después de 5 meses de haber corrido, de no haber corrido, y terminé el quinto, en la maratón de mi pueblo. Correr en el aire, pero 15 minutos, 20 minutos, media hora. Parece fácil, pero no lo ves. Correr en el aire, minutos, 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 mucho tiempo. Alguien ayudó muchísimo. Bueno, otra forma práctica es bajar, subirse, saltar. Así, varios minutos, 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 y minutos. Varios minutos. Bueno, las famosas lagartijas, sin agregarle pesas, me ha parecido, porque si no te pones pesado, para correr. Bueno, también da la famosa calistenia rápida. Va frenando, volvés a hacerlo. Mira, lo vas haciendo durante muchos minutos. De esta forma te podés mantener, cuando descans de correr, para alguna vez volver a correr, o cuando tenés lesiones. De acuerdo a la lesión, ves que ejercicio haces. Chau, queridos amigos de mi canal de YouTube.